El sector de salud en nuestra provincia sigue reclamando con acciones directas y en este caso mencionábamos de la CAMPE que se está llevando adelante en el Hospital López Lima de la ciudad de Fiskemenuco de General Roca y estamos ya en comunicación con quienes están allí en este CAMPE. Vamos a estar charlando ya con Romina Díaz, que es trabajadora justamente allí del hospital. Así que vamos a saludarla. Buenas noches, Romina. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto de charlar con ustedes. Bueno, Romina, queríamos conocer cómo está la situación. Han decidido montar este CAMPE allí en el hospital. Nos imaginamos que es complicada como en cada uno de los hospitales de la provincia. Sí, como es de público conocimiento, la situación de salud ya no da para más. El vaciamiento de la salud pública de la provincia de Río Negro nos está afectando absolutamente a todos, a los pacientes, a los usuarios, a la comunidad y fundamentalmente a los trabajadores que somos los que sostenemos los hospitales todos los días. Esto no es una realidad ajena a ustedes, a la sociedad. Es algo que está ocurriendo en toda la provincia de Río Negro. Bueno, y en este caso también desde trabajadores del hospital López Limán han también decidido ir a la justicia en la presentación de un amparo. Sí, hay trabajadores, ciertas disciplinas del hospital que han hecho un amparo en los días anteriores en la justicia local. Y bueno, nosotros como trabajadores del hospital desde el día lunes por la tarde hemos decidido tomar como medida de fuerza comenzar con este CAMPE, que es un CAMPE totalmente pacífico. Hasta hoy a la mañana estuvimos en la dirección del hospital y en horas del mediodía nos trasladamos al frente del hospital, en frente de la guardia del hospital. Inicialmente como enfermeros, los enfermeros de acá del hospital tuvimos esta iniciativa y seguidamente nos empezaron a acompañar todos los compañeros de diferentes disciplinas y de diferentes servicios del hospital. Así que estamos acá en una CAMPE, en frente de la guardia del hospital, en la entrada del hospital de General Roca y acá nos vamos a quedar esperando la paritaria del día viernes. Romina, ¿ya han tenido algún tipo de contacto? Ustedes están acampando desde el lunes, ayer fue martes, hoy es miércoles a la noche. ¿Algún vínculo con el Ministerio de Salud? ¿Algo que les haya podido transmitir desde la dirección del hospital? No, la verdad que no. Ayer en la asamblea del día de ayer martes elaboramos un documento donde describimos algunos puntos conflictivos, algunos puntos centrales que, como les dije hace un ratito, es algo que ocurre en toda la provincia, no es que ocurra solo en el hospital de General Roca e hicimos ingreso de ese documento dirigido a la ministra Anacenesi por la mesa de entrada de la dirección y bueno, tenemos entendido que fue elevado al ministerio y bueno, donde nosotros le pedimos a la ministra y al señor gobernador de la provincia de Río Negro que baje a dialogar con los trabajadores que somos los que ponemos el lomo todos los días en el hospital. Estamos hablando obviamente de los reclamos salariales que vienen realizando ya hace un montón de tiempo, pero también estamos hablando de falta de insumos, falta de profesionales, situaciones en los edificios justamente de los hospitales. Sí, totalmente, o sea, son muchas cosas que venimos acarreando, los salariales es algo que viene hace más de cuatro años y que venimos con este reclamo en toda la provincia. La verdad es que los sueldos de los trabajadores hoy son muy magros, estamos por debajo de la línea de pobreza, incluso por debajo de la línea de indigencia. Tengan en cuenta que hoy, por ejemplo, un profesional de enfermería gana 350 mil pesos, un licenciado en enfermería con carrera de grado gana 500 mil pesos. Del 40%, el 35, 40% de ese salario se lo lleve el alquiler en muchos de los casos porque también hay una dificultad en cuanto al acceso habitacional que es conocido por todo el mundo, por toda la comunidad. A eso sumarle las malas condiciones en las cuales estamos trabajando desde hace años, que venimos con reclamos históricos en cuanto a lo que es la infraestructura de los servicios y la falta de insumos que se ha visto realmente muy aseverada en el último tiempo en los servicios, donde no podemos brindar en muchos casos las condiciones mínimas, no podemos brindar calidad de atención y mucho menos garantizar la seguridad de los pacientes. Caso concreto, los CAPS no tienen medicamentos para poder entregar los tratamientos crónicos. Una de las premisas de este gobierno es trabajar en la atención primaria de la salud, atención primaria de la salud en la comunidad es poder entregar medicamentos y demás a lo que son los pacientes crónicos para poder sostenerlos en sus domicilios y que no tengan agravantes y tengan que recaer acá en la guardia o en las terapias intensivas, que es, por ejemplo, el sector donde yo trabajo. Sí, exactamente. Pensaba en eso, ¿no? También el gobernador Alberto Beretilnet, cuando estaba asumiendo este nuevo mandato, dijo que la prioridad iba a ser el sector de salud, justamente. Bueno, la verdad es que nosotros no nos sentimos priorizados, nosotros necesitamos hace mucho tiempo que venimos exigiendo una mesa exclusiva de salud donde nosotros los trabajadores podamos exponer nuestras diferentes realidades, nuestras diferentes circunstancias, las cosas que pasan en cada uno de los servicios donde trabajamos y exponer la realidad que es totalmente, tal vez, ajena, pareciera al resto de la comunidad y tal vez al resto de los profesionales, ¿no? Hoy en día, con esta crisis que se ha aseverado más desde diciembre hasta ahora, mucha más población hace uso del sistema público de salud y la verdad es que ya no tenemos cómo responder a la demanda del sistema, a la demanda de la comunidad. La gente se enoja con nosotros, que somos la cara visible, pero en realidad, con quienes debería enojarse y a quienes debería hacerle los reclamos es al gobierno, tal como nosotros estamos hoy acá, que hemos pasado todas estas noches, que en el día hace mucho calor, durante la noche se pone bastante frío y a nadie le gusta estar acá, la verdad es que lo estamos haciendo porque nos vimos en una situación totalmente desbordados porque veníamos de asambleas, veníamos de marchas, veníamos de pamfleteadas, de llenar el hospital y de llenar la ciudad de volantes, de afiches y la verdad es que no tenemos respuesta, entonces nos vamos a quedar acá hasta que tengamos una respuesta, por lo menos hasta la paritaria del día viernes y ver, poder todos los días, estamos en asamblea permanente y vamos tomando las decisiones de cómo vamos a seguir, pero lo cierto es que los trabajadores de salud ya no dan para más, ya no podemos más, nos llevamos a fin de mes, no podemos pagar el alquiler, no le podemos dar de comer a nuestros hijos, no podemos pagar las cuestiones básicas que necesita toda la comunidad, y finales con carreras de grado, de posgrado, médicos con residencias, que han estudiado 10 años, enfermeros con especialidades, que han estudiado 7, 8 años y todos seguimos formándonos para poder brindar mejor calidad de atención y sin embargo, no somos reconocidos, tenemos sueldos de miseria. Bueno, Romina, te agradecemos por esta comunicación, nos solidarizamos como trabajadores también con ustedes, allí desde el hospital de Fiske Meruco, en Roca, el hospital Francisco López Limas, acá también tenemos contacto con la gente de Aspur, en el hospital Artemis de Sati, una situación similar, se vive en el Ramón Carrillo de Bariloche, que mañana inician también medidas por tiempo indeterminado, y lógicamente nos preocupa, que esta sea la situación que atraviesan trabajadores de la salud, que cumplieron un rol fundamental hace 4 años, se van a cumplir el 20, desde la declaración de la pandemia en nuestro país, y pasaron de ser esenciales a esta situación que recién estabas detallando, así que por eso nos solidarizamos y te agradecemos por estos minutos, y un saludo grande ahí a todos los trabajadores que están llevando adelante y trabajadoras este acampe. Bueno, les agradecemos mucho por el contacto, y una última cosa, hace unos minutos estábamos acá con los compañeros leyendo una noticia del diario Río Negro, donde lamentablemente leímos que UPCN pide un 15% de aumento, lo cual no cubre absolutamente nada de lo que venimos pidiendo y de lo que en realidad estamos necesitando, que es una recomposición real a nuestro salario, así que bueno, nada, expresar eso, que es algo que pasó hace unos minutos, y bueno, agradecerles por el contacto a ustedes. Muchísimas gracias, Romina, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, ahí escuchamos a Romina Díaz, ella es enfermera, trabajadora del Hospital López-Lima de Fiskemenuco, de General Roca, contando cuál es la situación que está atravesando en este acampe que están realizando desde el lunes, otro grupo de trabajadores también presentando amparos ante la justicia, ante la situación que se vive en los hospitales, y como decía, ya los trabajadores y trabajadoras no dan para más, y ya apelando a los últimos recursos para que el gobierno provincial pueda escuchar la situación que están atravesando. Así es, y unas expresiones de Romina en línea con lo que veníamos conversando también con Magüen, respecto del incremento de la canasta básica y el incremento también del precio de los alquileres y el bajo salario para trabajadores y trabajadoras, en este caso, en relación de dependencia con el estado provincial, la situación lógicamente se complica aún más para aquellos que están en otro contexto de trabajo haciéndolo el día a día. Así que, bueno, lógicamente un tema que preocupa ahí mucho y lo seguiremos. Vamos a reiterar que el viernes se espera la paritaria, por eso van a mantener por lo menos en la campaña hasta el viernes y en función de lo que ocurra en esa mesa de la función pública le darán continuidad o no resolviéndolo día tras día en las asambleas que están realizando allí en el hospital López Lima de Roca. Nos vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Gracias por ver el video.